Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis, y bueno señoras y señores, toda la gente que me sigue ya sabéis que tengo una sección llamada Prensa Basura en este canal, y bueno normalmente en esta sección suelen haber los 4 diarios deportivos, aunque normalmente hay mucho más contenido del diario Sport, que ya sabemos que para todos vosotros y para mí es el diario más sucio y asqueroso que existe sobre la faz de la tierra, señoras y señores, es conocido por todos el antimadridismo del Sport, más que culé es antimadridista, pero señoras y señores, hay un medio que es peor todavía que el Sport, o sea, cuidado con lo que estoy diciendo, cuidado, un medio más sucio, más rastrero, más antimadridista que el diario Sport. Señoras y señores, y os voy a mostrar cuál es, es un programa de radio, sinceramente yo este programa no lo conocía, lo he escuchado de casualidad y me he quedado de piedra, sinceramente, me he quedado de piedra, y solo con escuchar el principio del programa, o sea, ya la entrada del programa, ¡zas! O sea, ya demuestra el tipo de programa que es. Quiero que escuchéis este trozo de audio, señoras y señores, de este programa llamado El Penalti, que se emite en Radio Marca, señores y señores, sí, Marca, ese diario que dicen que es tan madridista, y tan anticulé, bueno, pues en Radio Marca, Barcelona, en su sección de Barcelona, hay un programa llamado El Penalti, que dicen cosas como esta que vais a escuchar nada más comenzar el programa. Escuchad atentos. El Barça despidió 2016 con una clara victoria ante un débil Hércules en un partido que solo sirvió para comprobar el gran estado de forma de Arda, cuando lo ponen en su sitio, para ver el primer gol de Alcázar en partido oficial y para ilusionarnos con Denis Suárez, el futuro Iniesta. En estas fechas tan entrañables es imprescindible hacer balance del año que se nos va. Y ese balance ha de ser positivo porque, aunque nos suene lejano, el Barça ganó en 2016 la Liga, la Copa y la Supercopa de España, los tres títulos nacionales. Los sorteos extraños con bolas a distinta temperatura permitieron un ganador injusto de la Champions y esa ha sido la espinita clavada de este 2016 que despediremos en breve. La batalla de los despachos la hemos perdido claramente. Por su parte, Messi volvió a demostrar que es el mejor jugador del mundo sin ninguna duda, deleitándonos con su fútbol, aunque los de Fran Fusbol han dilapidado parte de su prestigio ninguneando al argentino. No sabemos obedeciendo a qué oscuros y extraños motivos. Y han vuelto a negar la realidad, que sigue siendo muy tozuda. El ridículo que ha hecho Fran Fusbol será recordado por mucho tiempo porque la gente, o al menos una gran mayoría de la gente, no es tonta y entiende de fútbol. 2016 se despide con un nuevo escándalo, en este caso de la FIFA, con el TAS cambiando de criterio sobre la sanción al Real Madrid. ¿Quién sabe por qué? Aunque es fácil imaginar los motivos. Convencer a uno es más fácil que convencer a tres y sale más barato. El programa se despide, nos despedimos hasta enero, tras los regalos de Reyes. Pero bueno, yo lo pongo muy en duda, sinceramente. Bueno, ya habéis escuchado todas las hartadas de gilipolleces que han soltado, ¿no? O sea, bolas calientes, manipuladas, sorteos manipulados, el Madrid ganó injustamente la Champions, evidentemente no dicen quién merecía ganar esa Champions, pero imaginamos que para ellos será el FC Barcelona el que merece ganar la Champions y todos los títulos, ¿eh? Porque claro, ellos se autodenominan ya los mejores of the planet, ¿no? Porque sí, en el campo no sirve de nada ganar las cosas. Ellos ya son los mejores y punto. Luego el tema de Leo Messi, ¿eh? Que según ellos, bueno, esto es una cosa opinable, ¿no? Siempre digo, a mí me puede parecer el mejor jugador del mundo Messi, pero sin embargo puede haber otro jugador que haya hecho mejor año en el global, ¿no? Pero bueno, para ellos, si no se da el balón de oro a Messi es una estafa, o sea, que ya no hace falta ni jugar, ¿no? Que juegue solo Messi porque es el mejor y los demás no valen para nada. Y si no se lo dan a Messi es una estafa y un robo. O sea, claro, aquí lo único que es destacable, o sea, que podemos decir, joder, se lo merecen, es que si ganas un título, ¿eh? Pues puedes decir que es justo y merecido, ¿no? Pero el balón de oro, pues como es un trofeo individual y no es un título que ganas tú ganando algún trofeo, pues es todo opinión, ¿no? Opinable. Pero bueno, para ellos no hay nada opinable, la ley es Messi y todo lo demás no sirve. En fin, luego hablan sobre la sanción de la FIFA, ¿eh? Que no se atreven a decirlo en claro, pero lo dejan caer, ¿no? Como si Florentino hubiera pagado, ¿eh? A la FIFA o al TAS para que le retiraran la sanción. Bueno, tú tienes un juicio, aportas unas pruebas y el juez dictamina si esas pruebas son justas o injustas, ¿no? Si al Madrid le habían puesto justamente la sanción o no le habían puesto justamente la sanción, ¿no? Porque que al Madrid le hayan puesto la sanción no significa que le hayan puesto justamente. Pueden estudiar los casos y decir, pues coño, nos hemos equivocado, ¿no? Eso es lo que ha dicho el TAS. Pero bueno, en fin, vergonzoso, ¿eh? Lo de esta emisora, Radio Marca, este programa, la verdad, es que estos programas, yo, si fuera Florentino Pérez, ¿eh? Lo primero que tiene que hacer Florentino es pasar lista de toda esta gentuza, ¿eh? Que está echando y vertiendo mierda sobre el Real Madrid y el tío, ¿eh? El Florentino Pérez, yo no sé qué coño hace, tío. O sea, con la mierda que le echan al Madrid encima, que lo están desprestigiando de una manera, eso lo llevas a un juicio y lo ganas, ¿no? Y estas radios y estos periódicos tienen que cerrar, ¿no? Por lo menos disculparse públicamente, pero no. Florentino pasa de todo, ¿eh? Da igual lo que diga esta chusma, esta gentuza, que de verdad, qué vergüenza, ¿eh? De prensa, ¿eh? Que haya prensa de este tipo, que hables así en una taberna de bar, vale, pero que hables así en prensa, ¿eh? Me parece lamentable, pero bueno, aquí se permite todo, ¿no? En este país se permite absolutamente todo. En fin, señoras y señores, nos vemos en un próximo vídeo.